los humanos seremos muy inteligentes y todo lo que tú quieras pero en lo que se refiere a físico dejamos un poco que desear pero como el resto de animales una mayor complejidad anatómica y fisiológica implica una pérdida de resistencia al ambiente así que para encontrar a los organismos más mamadísimos tenemos que viajar al mundo microscópico los microorganismos son los seres más simples pero es precisamente esto lo que les permite vivir en sitios donde a priori la vida es imposible y entramos en el asombroso mundo de las bacterias extremófilas las bacterias extremófilas son organismos capaces de vivir en ambientes extremos viven en ambientes donde antes del descubrimiento de las bacterias se pensaba que jamás encontraríamos vida pero ahí están pero a ver es que también parten con ventaja llevan en la tierra desde hace más de 3000 millones de años mucho más de lo que llevan las plantas terrestres o los mamíferos por no hablar de los humanos que llevamos aquí nada así que han tenido tiempo de sobras para adaptarse a condiciones que son un obstáculo para la vida en la tierra cualquier sitio está poblado por bacterias y cuando digo cualquiera es cualquiera quieres conocer a las bacterias más extremas del mundo supongo que sí porque si no no habría explicado este vídeo así que vamos a empezamos nuestro viaje por todo lo alto pirococcus furiosus es un arquea que no son bacterias pero se parecen bueno en verdad no se parece pero digamos que son bacterias primitivas mis profes de carrera me van a matar bueno da igual pirococcus furiosus significa literalmente coco de fuego furioso así que cuidadito con él es un microorganismo hiper termófilo lo que significa que es capaz de crecer a unas temperaturas muy elevadas pero muy elevadas pero muchísimo la mayoría de bacterias tienen un rango de temperatura óptimo entre los 4 y los 60 grados más o menos si están por debajo de 4 se congelan y si están por encima de 60 la palman de calor pero nuestro amigo pirococcus se ríe de esto para él la temperatura perfecta a la que está más a gusto son 100 grados sí sí la temperatura perfecta para pirococcus furiosus es la de ebullición del agua pero esto es la óptima puede aguantar más de hecho puede sobrevivir a temperaturas de 120 grados sin despeinarse no es de extrañar pues que sus hábitats preferidos sean las fuentes hidrotermales y los geysers pero como puedes sobrevivir aquí tenemos que partir de la base que el motivo por el que prácticamente todas las formas de vida somos tan sensibles al calor es porque estamos formados de unas proteínas muy similares que a partir de los 50 grados empiezan a desnaturalizar las proteínas pierden su estructura cuando hace mucho calor y sin estructura pierden su funcionalidad y sin proteínas funcionales las células empiezan a morir y si las células mueren pues nosotros morimos lo que ha hecho pirococcus furiosus es adaptarse a producir unas proteínas distintas a las del resto de seres vivos estas proteínas termo estables tienen una estructura distinta que hace que pueda resistir temperaturas más altas sin desnaturalizarse y es gracias a estas proteínas que pirococcus furiosus puede sobrevivir tranquilamente a 120 grados seguimos con una bacteria bastante famosa helicobacter pylori y es famosa porque es la única bacteria de esta lista que es una patógena humana ya es mala suerte que una de las bacterias más extremas del mundo infecte nuestro cuerpo pero bueno que se le va a hacer pero porque es extrema pues porque suavidad preferido es nuestro estómago y nuestro estómago es un lugar bastante inhóspito para la vida la cavidad gástrica contiene enzimas digestivas y ácido clorhídrico que hacen que sea un sitio letal para cualquier forma de vida pero no para helicobacter pylori mientras que la mayoría de bacterias mueren a un ph por debajo de 6 esta vive perfectamente a un ph de 3,5 que es el de nuestro estómago y esto es increíblemente ácido pero cómo puede vivir en un sitio tan ácido pongámonos en contexto cualquier célula de un ser vivo está recubierta por una membrana plasmática que es una estructura que separa el medio interno celular del medio externo ok el problema es que la acidez elevada es una de las cosas que más comprometen su integridad haciendo que pueda romperse y si la membrana de una célula se rompe pues la célula muere al instante la solución de licobacter pylori pues modificar la composición de su membrana tiene una cantidad de lípidos y proteínas muy específica que hace que pueda resistir acideces muy altas sin romperse y así es como puede vivir tranquilamente en nuestro estómago qué piensas al ver esto que qué frío verdad una persona en un agua menos de dos grados puede sobrevivir como mucho 45 minutos la bacteria que veremos ahora se ríe de esto polar homonas vacuolata es un organismo cicrófilo lo que significa que vive en ambientes muy fríos le gustan las temperaturas bajas de hecho su temperatura óptima son los cuatro grados pero puede vivir sin problemas a cero grados de ahí que su hábitat preferido sean las aguas de la antártida donde ningún otro ser vivo puede crecer porque es que hace demasiado frío los seres vivos morimos de frío cuando se llegan a temperaturas de congelación del agua porque las células son entre un 70 y un 80 por ciento agua y si este agua de las células se congela se formarán cristales de hielo dentro de ellas y ya te puedes imaginar que muy bien no acaba la cosa lo que ha hecho polar homonas vacuolata para poder vivir aquí es desarrollar unas proteínas que literalmente serían como un anticongelante estas proteínas intracelulares inician una serie de procesos térmicos que evitarían que el agua pese a estar a cero grados se congelar por lo tanto impide que se formen cristales de hielo y resiste sin problemas esta bacteria es capaz de crecer desarrollarse y reproducirse sin problemas a menos 12 grados el mar muerto no se llama así porque si el mar muerto en teoría está muerto no puede haber nada vivo en él en teoría porque parece ser que están más vivo de lo que parece a lo férax volcán y es una arquea alófila lo que significa que puede vivir tranquilamente en ambientes hipersalinos con mucha sal y pocos sitios en el mundo son más salados que el mar muerto como mucho las patatas lies que quedan debajo de la bolsa y es que el mar muerto es 10 veces más salado que cualquier océano del mundo la sal es un producto que inhibe el crecimiento de los microorganismos porque hace que sus células pierdan agua y sin agua pues están muertas pero a lo férax volcán y dispone de unos sistemas que evitan la pérdida de agua por osmosis por mucha sal que haya fuera de esta manera inhibiendo la osmosis aumenta la retención de agua y evitan la muerte por deshidratación esto permite estar que a ser la única forma de vida capaz de crecer en un mar que creíamos que estaba muerto la fosa de las marianas es el punto más profundo del océano su lecho se encuentra a 11 kilómetros de profundidad 10.994 metros para ser más exactos cosa que hace que la presión sea de más de 1100 atmósferas si bajas hasta ahí tendrás 11 kilómetros de agua por encima lo que explica que se sienta una presión de más de 20 toneladas por centímetro cúbico vamos que te revienta esta increíble presión junto con el hecho de que no haya nada de luz y que las temperaturas sean de casi 0 grados hizo que se pensara que la fosa de las marianas era un auténtico desierto como iba algún ser vivo a soportar 20 toneladas de peso por cada centímetro cuadrado de su cuerpo lo más profundo que se ha sumergido un ser humano en amnia son 112 metros que es una locura a mí a los dos metros ya me petan los oídos pues imagina 11.000 metros pero de nuevo una bacteria nos demuestra que nada es imposible se guanela ventica perdóname si no pronuncio bien tu nombre es una bacteria que ha encontrado en la fosa de las marianas su hogar su membrana celular es tan resistente que puede soportar sin problemas el peso que hay ahí debajo no le importa que haya miles de millones de toneladas de agua por encima ella vive tranquilamente estaremos de acuerdo en que no hay ambiente más inhóspito para la vida que el espacio pero incluso ahí hay bacterias capaces de crecer en un estudio realizado en la estación espacial internacional se enviaron 48 muestras de microorganismos para ver cómo aguantaban en el espacio vieron que algunas podían sobrevivir pero una de ellas fue la más asombrosa bacillus afensis no sólo resistía las condiciones sino que vivía mejor en la estación espacial que en la tierra es la única bacteria que conocemos que crece mejor en condiciones de microgravedad que en la superficie terrestre el estudio de esta bacteria y otras que con suerte descubriremos serán pieza clave para el progreso de la astrobiología y para entender cómo es la vida en otros mundos y terminamos como no podía ser de otra manera con una bacteria de récord de inococcus radiodurans tiene literalmente el récord Guinness a bacteria más resistente del mundo de entre todas las bacterias extremas esta es la más extrema pero por qué es tan extrema bueno básicamente porque es inmune a la radiación de inococcus radiodurans es capaz de soportar sin despeinarse una radiación de 15.000 grays que es una de las unidades con las que se mide la radiación para hacernos una idea si nosotros nos exponemos a 10 grays a 10 que es lo equivalente a unas 10.000 radiografías de pecho moriremos sí o sí en menos de un mes o sea con 10 grays estamos muertos y esta bacteria vive perfectamente estando expuesta a 15.000 grays en el desastre de chernobyl los niveles más altos de radiación que se observaron fueron de 3.000 grays y sólo en puntos muy concretos del reactor y esta radiación de 3.000 grays y era capaz de matar en menos de un minuto y entonces cómo puede esta bacteria sobrevivir a radiaciones cinco veces más altas que las que se produjeron en chernobyl pues porque tiene unos mecanismos de corrección de daños genéticos increíbles la radiación es mortal para nosotros y para cualquier ser vivo menos este porque las ondas son de una frecuencia tan alta que pueden alterar el material genético de nuestras células rompen nuestros genes muy rápidamente y aparecen mutaciones potencialmente mortales y somos sensibles a la radiación porque no disponemos de sistemas para reparar estos enormes daños pero de inococcus radiodurans si sus enzimas corrigen los errores provocados por la radiación antes de que la viabilidad celular se vea comprometida sus moléculas reparadoras de daños genéticos son mucho más eficaces corrigen más deprisa de lo que la radiación afecta la célula y además guarda varias copias de su material genético así en caso de que alguna vez no pueda revertir el daño provocado por la radiación pues tiene varias copias de seguridad guardadas de sus genes yo creo que sí que se merece el guinness espero que te haya gustado el vídeo y si es así pues ya sabes perfectamente lo que tienes que hacer nos vemos la semana que viene con más cositas interesantes